Tú me dices la íntegra de... ¿Cómo es? 1 partido x por x más 1 Pero si te lo han explicado ya, ¿cómo no vas a hacer la chiquilla? A ver, es que sí, la otra sí me sale, pero eso no ¿Por qué? Porque si diferente te sale x al cuadrado más... No es diferente, es diferente en tu mente Es la misma íntegra... Vamos a ver Tú tienes que expresar esto Y vas tú y lo operas, ¿no? De esta manera Lo único que tú no sabes es cuánto es a y cuánto es b ¿Lo te lo han explicado? Pues ya está Tú operas, te queda uno igual, el denominador loquito Esto sería a por x más 1 Y esto sería b por x ¿Sí o no? Y ahora digo, ¿cuánto vale x? Pues x le dieron por lo que me salga aquí de la punta Puede ser 1.315.215 Pero como un número muy feo voy a ponerle 0 Voy a ponerle menos 1 ¿Por qué? Porque si pongo 0 me queda 1 igual a... 0 más 1, 1 A Y esto es 0 0 por B es 0 Y si x es menos 1 me queda 1 igual a... A por 0, 0 Menos B En de resultando que A vale 1 y B vale menos 1 Con lo cual, esto es 1 partido x Menos 1 partido x más 1 Con lo cual, esta integral es Tan fácil que le da vergüenza A la gente hacerla Integrado 1 partido x Logarismo 1 Neperiano del valor absoluto de x Menos logaritmo neperiano de x más 1 Si lo quiere expresar todo dentro del mismo logaritmo neperiano Poner x partido de x más 1 Aquí está un panche Y por qué pones las x Estas de aquí x igual a 0 y x igual a menos 1 Porque me da la gana A despejarla y la B Yo a x le puedo dar dos valores Que a mí me dé la gana Es que... Vale Y siempre tengo que ponerlas más fáciles Que son las raíces de polinom Que te lo juro yo 1 Que no me doy 1 Y lo menos 1 y 0 Cualquiera, pero ¿Eh? Se puede poner cualquiera Si, pero lo más fácil es ponerlas raíces de polinom Esto me queda 0 y 0 Claro Es que ella nos hace operar eso así Con A, A, X más... Mira, que he hecho yo aquí Sí, pero operar Para que yo lo he puesto de tiro y ya está Pues si ella es belladiga Puedes hacerla más y ya está Esa derivada es la razón en eso básicamente